Ya lo tenemos del otro lado de la línea, a Brian Urban, es el presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la radio del canal del ECO, Andrés Sánchez te saluda. Hola, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Un saludo al piso, a los televidentes y también a los oyentes de nuestra querida República de Villa Italia. Por supuesto, me tengo que poner de pie porque lo nombras, así que bueno, me paro sobre la silla, hay que... Bueno, Brian, queriendo conocer, por supuesto, ustedes son muy inquietos, están con mucha actividad y con mucha proyección también. Contanos un poquito en qué vienen trabajando. Sí, estamos por, más allá de las particularidades que ha tenido este año, tuvimos que repensar y planificar nuevamente lo que fue, sobre todo lo que está haciendo la segunda mitad del semestre, por suerte también con mucha actividad, ¿no? Por un lado estamos desarrollando lo que fue la etapa uno que ya terminamos del proyecto con la Embajada de Suiza, que contempló la realización de una biblioteca especializada y algunas reformas, sobre todo con el mobiliario y edilicias que ya terminaron, que hemos estado compartiendo por redes sociales, muy contentos porque eso tenía que ver también con una cuestión de diseño, de mejorar el servicio de la biblioteca, de mejorar el mobiliario, estanterías, en fin. Eso queda pendiente en la segunda etapa que vamos a continuarla en el 2021. Bien. Después estamos trabajando un proyecto, es una prueba piloto, que es un proyecto internacional de hermanamientos con bibliotecas de otros países. Es una experiencia inédita en la Argentina que hemos encarado en principio con una biblioteca pública de Lituania, en la cual ya desde el año pasado, pero fuertemente este año, con mucha actividad virtual o redes sociales en lo que es promoción de artistas y promoción de lectura. Y después estamos trabajando con dos proyectos locales, uno que es Lectubers 2, que es la continuidad de lo que fue el proyecto Lectubers 1, que es promoción de lectura y en este caso particular una prueba piloto con la localidad de Villa Cacique, en el cual hemos podido realizar producciones audiovisuales con textos que han escrito los chicos de Villa Cacique, con relatos locales, mitos, leyendas de la propia comunidad. Y eso va a circular para poder compartir con otros socios, usuarios, que forman parte de las redes y de las comunidades digitales de lectura. Y además esos videos, esas producciones, estamos traduciéndolas con un grupo de colaboradores de la biblioteca para que también puedan circular en Lituania en el marco del hermanamiento. Así que eso ha sido como muy interesante, no solo para nosotros, sino poder habilitar la voz desde las aulas, con la prueba piloto, con los relatos locales, y esos relatos locales poder llevarlos en el plano internacional con pinceladas o imágenes que son muy interesantes. Por ejemplo, un relato de uno de los chicos que participó contando sobre el Cerro Sombredito, contando sobre su lugar. Bueno, una pincelada local desde la escritura y la literatura que es muy importante. Y también estamos trabajando con producción de contenidos audiovisuales, de lo que fue el ciclo Viajeros, que era presencial, que fue presencial el año pasado. Y este año se ha sumado más gente que nos está contando sus experiencias y eso va a estar circulando, calculamos, durante el mes de noviembre, como ya contenido audiovisual de nuevas entrevistas que se hicieron durante este tiempo. Además de otras actividades de la biblioteca, pero como verás, muy nutrido y diverso lo que hemos hecho. La verdad que sí. Trabajan muchísimo. Desde la cuestión más administrativa, ¿han podido incorporar nuevos socios? Tengo en cuenta también que la cuarentena ha generado un poco, si bien en algún momento estuvo restringida la actividad, pero bueno, esta posibilidad del intercambio, de ir a retirar libros, de tener un momento más en casa y tener este espacio para la lectura. ¿Cómo les ha ido en ese aspecto? Nos ha ido bien en términos de lo que es la biblioteca, pero mediados o atravesados por el primer bloque de tiempo que tuvimos que cerrar la biblioteca, después pudimos abrirla y después tuvimos que cerrar y abrir otra vez en función de las nuevas disposiciones de los semáforos. Pero hay como dos fenómenos para analizar. Uno es esto que planteabas vos de la incorporación de socios. Pese al poco tiempo, si uno analiza la cantidad de días abiertos, son menos que los que estuvieron cerrados. Hemos incorporado nuevos socios y ahí vemos, por un lado, los socios que ya teníamos, reforzando la identidad y la pertenencia de la biblioteca y mostrando lo importante y lo esencial que es la literatura en tiempos de pandemia, parece un título de una novela. Y por otro, como herramienta de trabajo para docentes o personas del ámbito que necesitan libros para trabajar, hemos visto muchas manifestaciones del valor de los libros en relación a por ahí el sistema asociativo que tiene la biblioteca, que con una mínima cuota uno puede acceder a más de 30.000 libros. Vimos como esos dos fenómenos, socios nuevos, sobre todo docentes, por lo que se han encarecido los libros y que siguieron trabajando a distancia de la manera que fuera con sus alumnos, y por otro, como una nueva filiación, una nueva relación del socio y del lector con la biblioteca, manifestando lo importante que es en estos tiempos, con muchísimos relatos individuales, como adultos mayores que por ahí no tienen cable o no les gusta mirar la televisión. Y bueno, fuimos... Además hay un vínculo muy personal, nosotros conocemos qué lee cada uno, qué le gusta. Bueno, ese es por ahí el fenómeno que pudimos observar en este tiempo de pandemia. Claro. ¿Cómo es el protocolo para, bueno, llevar un libro, ir a retirarlo, devolverlo? ¿Cómo se maneja en ese sentido? Nosotros estuvimos trabajando en un protocolo que lo escribió la Biblioteca Sarmiento y que después se llevó a nivel provincial y nacional. Estuvimos realizando diversas consultas con diversos profesionales y ese protocolo fue aprobado en el plano local y contempla en rasgos generales o en rasgos generales para préstamo y devolución de libros solamente y los libros que son devueltos tienen que estar encuarentenados 14 días y después recién vuelven al estante o al circuito formal de préstamos para que se lo puedan llevar a la casa. Y se genera un espacio físico para que puedan los libros estar durante esos días que están fuera de circulación. Si bien la ciencia ha tenido como diferentes manifestaciones, porque al principio se hablaban de 14 días que el virus permanecía activo sobre la superficie de la tapa, del papel, después hubieron otros estudios que comprobaron que no era así, pero por una cuestión de ese protocolo que se discutió y de seguridad para todos, nosotros continuamos con los 14 días en el cual el libro queda aislado en el salón que está adecuado a tal fin y después vuelve al sistema de préstamo al estante para que la gente se lo pueda llevar. Y en la sala no se toca el libro, sino que el bibliotecario, la bibliotecaria guía la búsqueda y es el único que tiene contacto con el libro. Bien, bien. Si alguien quiere, bueno, acercarse, contanos en qué hora le están funcionando o si también alguien quiere ser socio, ¿no? Finalmente, bueno, ¿cómo puede lograrlo? Para hacerlo pueden acercarse a la biblioteca que está en Quintana 450 en Villa Italia de 10 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido y si no pueden llamar por teléfono en ese horario al 445-3372 o por nuestras redes sociales que son en Facebook Sarmiento Villa Italia y Biblioteca Sarmiento Villa Italia y en Instagram Biblioteca Villa Italia Sarmiento. Esos son los canales para poder contactarse con nosotros y ahí sí poder evacuar las dudas que tengan si quieren asociarse o hacer alguna consulta de nuestro material. Bien, sí, porque te vamos a encargar, ¿no? Específicamente vos nos has enviado por interna, le contamos a los oyentes, televidentes, algo de un material que dentro de poquito se va a conocer respecto a este proyecto internacional. Así que, bueno, cuando lo tengan listo, nos avisás así también lo podemos compartir nosotros. Sí, cómo no, va a estar circulando eso, lo mismo que Viajeros en su versión de contenido audiovisual y quiero aprovechar también para saludar y agradecer a todos los colaboradores que han estado más allá de la comisión directiva, como son Graciela Garciulo, Jonathan Echeverry, Luciana Demeo, mucha gente que ha estado trabajando, algunos forman parte de la comisión directiva y otros no, pero que hemos formado un grupo de trabajo en el cual nos ha permitido no solamente sostener lo que teníamos, repensar nuevas estrategias, sino por ahí subir un poco la vara en los proyectos y en este caso de vinculación internacional, contar con gente que son, tenemos profesores y licenciados en diferentes idiomas que también nos permite buscar un grado de excelencia superior, así que muy contentos por eso. Muy bien. Brian, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Ha sido muy amable. Muchas gracias y bueno, como siempre, agradecerles el espacio que es importante para nosotros poder comentar todo lo que estamos haciendo y tener al público atento a lo que es el desempeño de la biblioteca. Muchas gracias. Gracias nuevamente, buena jornada. Brian Urban es el presidente de la Biblioteca Sarmiento, pasó aquí por informadísimas, bueno, contando las actividades que llevan adelante el trabajo allí en el lugar y también todo el trabajo social que hacen las bibliotecas. La verdad que esta especialmente tiene muchísima actividad.